Te dicen lo que podrías hacer, matar rapidillo pa' abrir la puerta a esta que llevas 500 euros ya. ¿Cuánto cuesta? Ahora, lo menos recomendable es que el de la VR11 tenga las dos, ¿eh? Porque es lo más jodido. No, es fácil, ¿eh? Sí, pero se tiene que cambiar de arma. Recargada, recargada, rápida. Cuanta, 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 cuanta. Ya, yo la mojé. Me hace un fuck de polis. No se le ven los ojos a los cabrones, ¿eh? Sí, sí, sí. Vienen motivadísimos, tío. Vale. Este ha caído. Vale, yo abro la puerta, si queréis. Está bien, está bien. Es que se estaba bien aquí. Vamos a ponerlo aquí, estamos. Vale, perfecto. La, 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 la. A ver un poco la oreja, tío, izquierda. Vale, hacer pasta. Y armar la VR11. Hostia, que me he caído, tío, tío, tío. ¿Qué dices? Que me he caído arriba, ¿sabes? Pero nada, que esto lo hace. Lo ha hecho. No, no, porque está de arriba. Voy a por ti, voy a por ti. Tienes mucho, ¿eh? Vale, no. Yo no tengo, ¿eh? No, no. Intenta dejarlo tuyo. Tengo que ir creado por munición, porque este tiene ahí la hora, muy enfurecida. Tengo que estar yo, y aquí, ¿eh? De todos modos, pasaremos la ronda. ¿Por qué, por qué? A ver, puñaladas, Alex o algo, cabrón. No me gusta perder el tiempo. Por mucho que nada. Alejate de mí. A ver, yo aquí. Me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo a Alex. Me lo llevo a tomar por culo. Alex, no tiene tita. No te necesito. Soy pro. ¿Me queda bien? Sí, sí, me lo he volado. Ahora que no te tumben. Ahora me tumba ahí el primer zombi. Me quiero. Se lo buto. Ay, mi espalda. Policía. Estoy acostumbrado a los no-2. Estaba cerrando la ventana y instalándola. Estaba cerrando la ventana y instalándola. No se me encierran tú. Pordó rico, eh. Píllalo, píllalo. Pordó rico. Un pordó rico y bueno, maravilloso de mi amor. Y un cabón, ¿cómo vais de zombis? ¿Dicen? Yo bien, yo bien, yo bien. Eso que hay muchos o pocos. Coño, se cierra dos puntos. Aquí... Y se va a quedar uno. O sea, uno por dos antes. Hostia, pues mira, no matéis. No pueden quedar muchos. Yo tengo uno, eh. Yo tengo uno. Vale, perfecto. ¿Y la caja? La caja siempre está... Mira, tenemos que estar encima, creo. No estoy seguro. ¿Dónde está? Ah, no, estaba en donde... No, 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 para... Para exterminar. Ah, vale, pues la tenemos aquí atrás. Ahí está el Vicente, hombre. Qué sucio. VR11. Yo no tengo nada que me valga. Bueno, tengo paseo punto. Lo siento, Rob. ¡Au! Mira, mira. Esa es buena, esa es buena. Tira, tira, tira. Otro objeto que no hay. Uy, eso es bueno también. Hombre del chungo. VR11. De todos modos tenemos que acuchillar la puerta, ¿verdad? Sí. Hostia. Mira. Esto es un árbol. Ya tenemos todo. ¿Habéis dejado un zombie solo, tío? Sí. Pero... Sí. De todos modos pasaremos ronda, eh. Sí, sí. No estamos en la 8. Es que es todo chupadísimo, eh. Hay que apuñalar. La niebla cada vez es más densa. ¿Apuñalo? Sí. Apuñalo. Vale. Eso va aquí. Eso va ahí. Un golpecito. Un momento. ¿Por qué todo el mundo confía en que yo pueda arreglar esta cosa? ¿Sabes, Takeo? Sabes escuchar, pero sigue siendo un puto mono. Jejje. Te odio. Viene el Yak, tío. Estoy tan cerca. Casi me alegro de que te vemos aquí una zona. Es que no sé si queda partido igual. Vale, ya está Oye, el chinalik sirve para ti Eh, tú Alex Métete dentro Y apunta con... O sea, tenla ya en la mano Y apunta al agujero verde ¿La muñeca? Sí, sí, ahora tú Vale, lo hago en mano, eh Hostia, fallao Ahí va Hay que matarlo, gana algo más Tía Ah, vale, vale, ha caído, ha caído Vale, el zombie se sube para arriba Como veis Tú, Alex, Alex, Alex ¿Qué, qué, qué? Caja que nos ha enfadado el George, tío Coño, que... Tío, me ha ido de espalda así Y todavía se encierra con él Tú, va vibrando, tío Me ha dado como un TRL Esto zombie Y ahora caerá una varilla Ahí está La cual yo no puedo ni ver Alex, eres un chiquillo Ahora puedes ver por qué ¿La pillo? Sí, sí Sí, pillo, la pillo, la pillo Vale, llevo la golden roll Hay que pasarlo, me sentí comío Ah, sí Minuto No, o sea Reminuto Sí, sí, ya sé que quieres que te rieguemos Pero... Es que... A ver si me lo llevas Hostia, la calavera Pilla, la pilla ¿Qué? ¿Qué dicen revives? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Oh, y los he cabreado Deja una, eh, Alex Alex, Alex Hay una bomba No, la pillo No, la pillo Joder, estoy No, la pillo No, la pillo No, la pillo No, la pillo Vuelve a tu tumba Vuelve a tu tumba No te acerques tanto Deja uno, eh, ¿poco? No sé Vale, ahí estoy Dumbos Mira la espalda Alerta Mata, mata, mata Mata, mata Eh... Oye, ¿es el tuyito? No hay, no hay No hay No hay No hay Espera, no matéis a ese No matéis a ese, tú Que este es muy rápido Y hay otro Yo tengo una granada sola, eh Vale, los dos van a fondo Vale, bueno, pues Mira, voy a matar a uno No os acertéis a mis piernas ¿Qué dice que? Eh, mirado por donde vas Vale, yo tomo a Gordon Road, eh Sí Han quedado otro paso, eh No sé si os acordáis Mira tú ¿Cosa? Víctor Sí, no es Puñeles fusibles, eh Sí Joder, pero no puedo, tío No, es que... Se sale Se tiene que salir todavía Jajaja Sí Borracho Muchísimas gracias por tu duda ¡Hasta la vista! ¿Qué ha pasado? Tengo que salir a empujar Ahora Sí No, todavía no Que me enfadáis al George, eh Bajo Buena Es que siempre me he pillado Eres el no Eres el no Bájatelo, bájatelo, bájatelo Líbatelo Joder, es que no llevo tinta ¡Madre mía! Me lo llevo, ¿eh? Eh... ¿Hazte lo delante de su paz? Mira, me lo llevo yo Mira, ¿qué digo? No enfadéis a Dios, prima Joder, si es que, o sea, me doy la vuelta Ya está, ya nos ha apuñalado Sí Se ha oído el sonido Cuidado que ahora te sale ahí delante Tú hay una máquina Sí, ponemos de aquí para que salga y la pille quien quiera Pero no os pongáis ahí porque no vais a pillar de una Alex Que después dices que no te lo hemos dicho Es que te estás piendo la apuesta Mira Es que salió por ese lado Sí, sí, sale por ahí Buah, Wonderwave Pues ya está hecho el easter de gente Ya se ha ido submarino Se ha llevado al zombi este humano ¿Qué? ¿Nos dejamos violar por Joe Romero o qué? Va, no sé Un momento te voy a tirar, mierda Los almas lo enfadará ¿Dónde nos ponemos? Los tiratos es lo que tengo Vamos a intentar matarlos Vamos a intentar matarlos hasta aquí Pues no Vamos a intentar matarlos hasta aquí No me gusta perder. Va, nos suicidamos. ¿Dónde voy? Al agua de 4-2. Os suicidaros tío, no hagáis como en el otro lado. Vamos a congelarlo, vamos a congelar 8-2. A WONDER esa, a los zombies. Bueno, aquí me voy hasta la... No saltes que hace que... Tú, ya no veo una mierda, eh. Ni yo, ni yo, ya estoy. No veo una mierda. Dios. Nos vamos a congelar. Hostia, me da frío de ver la imagen. Ah, ya no me puedo mover, no me puedo mover. ¿Te has quedado congelado? Sí. ¿Cómo va? ¡Hala! Me... me lo veo de verdad. ¡Hala! Me he congelado, dispara a mí. ¿Dónde está Vicent? ¿Pero por qué te sales, Vicent, tío? ¡Que no veo nada, tío! ¿Por qué qué? ¡Que no veo nada! ¡Es que estoy muerto! La cuestión es que no te tienes que mover. Sí, hay que morirse. Ahora sí vamos a morir con el Big Leader. Tiene un guardia de huerto que nos libera de aquí. Yo quiero ver cómo se congela esto. Pasiona la verdad. ¡Mira! ¡Mira! ¡Dios! 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 que me van a matar me congelo que me ha congelado me mata a la hostia pero poker eso no vale tío eh me has congelado claro a mi tambien pero no te salga y se sale por favor espero que os haya gustado este easter egg a ver si hacemos el de sangrida y el de munca son los únicos que no quedan no me revivas tío me quiero con dignidad yo si que soy un tío digno ahora me había vuelto a congelar me voy a descongelar hijo puta a ver no hay arma que nos salva aquí estoy troleando que no se vaya a dar que no se vaya a dar que no se vaya a dar y ahora se esta apirando al guarro yo lo que quiero es que no me he hecho ya tío yo me he congelado tambien que me he congelado tío fin de trek fin de trek en el agua no te veo no bueno pues nada chavales espero que os haya gustado este segundo easter egg el siguiente por orden seria sangrila y por ultimo moon y queda alguno de wall of war que no creo que hagamos pero bueno ahí queda asi que nada si os ha gustado el ai favorito los canales de esta gentuz en la descripcion y nada mas despediros putas adios chao 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 chao